Marcos Piñera en Entérese Vamos con Jorge Espíndola, buena tarde, coméntanos sobre estos proyectos que impulsa Margarita González Sarabia en conjunto con la Asociación Civil Colectiva 50 más 1 Hoy, 8 de agosto del 2024, la gobernadora electa Margarita González Sarabia se reunió o centró sus agendas de actividades en una reunión con integrantes de la Asociación Civil Colectiva 50 más 1 una organización nacional e internacional de carácter plural para reafirmar el compromiso de impulsar políticas de género transversales que potencien el desarrollo integral de las mujeres y la infancia La gobernadora electa González Sarabia aseguró que una de las prioridades de la próxima administración a su cargo es abrir espacios en los que históricamente las morelenses han sido relegadas y señaló que en conjunto con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinman Pardo implementarán programas que garanticen su bienestar y el de su familia Nuestra única misión, dijo la gobernadora electa del estado de Morelos es servir al pueblo de Morelos y trabajar en conjunto para lograr la transformación de nuestro estado por eso las colectivas de mujeres serán un pilar clave en la próxima gestión a su cargo Vamos a escuchar parte de lo de esta, de esta, con quienes se reunió Margarita González Sarabia en esta reunión que sostuvo hoy con este colectivo de mujeres 50 más 1 en donde hay mujeres destacadas y muy importantes con las que se reunió Margarita González Sarabia hoy por la mañana en esta reunión con este colectivo 50 más 1 vamos a ver un video de con quienes se reunió la gobernadora electa Está viendo en pantalla, Jorge Ahí está este video en el que se reunió Margarita González Sarabia con todas estas mujeres que son de gran importancia para el desarrollo económico de la entidad Son varias las que reconocemos ahí, ahí está Mayel Alemán, Ayma Margarita Alemán Vera otras distinguidas activistas, académicas, profesionistas, empresarias, de todo son un colectivo muy importante en la entidad Son mujeres, son feminas que han trabajado mucho con Margarita González Sarabia Sí, son mujeres que son bastante conocidas, reconocidas en la entidad y vaya que es importante, miren ahora el hecho, este hecho histórico de que vaya a haber una presidenta, una mujer en la primera magistratura en la presidencia de la república y una gobernadora, las dos toman posesión el mismo día el primero de octubre entra Claudia Sheinbaum a su cargo asume su cargo Margarita González Sarabia y otros gobernadores y otros, pues sí, pero estamos hablando ahorita del tema de las mujeres Así es Entonces, asumen dos mujeres, una en la presidencia y otra en la gubernatura del estado Habiendo tantos rezagos, problemas, atrasos, pendientes, demandas, deudas con las mujeres en nuestro país y en nuestra entidad Bueno, pues ante este estado de cosas el hecho de que sean dos mandatarias, que sean dos mujeres que sean, olvídese del partido, sino que están en coordinación que están en coordinación, que traen el mismo pensamiento que están pensando en la transformación de la vida pública que tienen presente todo esto que está pendiente para con las mujeres pues es una buena señal La colaboración también de la sociedad civil organizada como está este colectivo esta colectiva 50 más 1 pues hace que se nos se abran posibilidades de que mejoren las cosas Lo dejó muy claro Margarita, su gabinete va a ser paritario Vamos, ella lo ha reiterado una y otra vez en toda esta gira de agradecimiento Políticas de carácter transversal para la equidad de género Esperemos que todo esto que no se ha hecho por las mujeres todo hecho que se ha dejado de lado que se ha dejado pendiente que no han logrado cumplir pues ahora tengo un rumbo diferente Son mujeres que han trabajado con Margarita González Arabia en distintas áreas de gobierno y quiero comentarte que ayer ayer durante la reunión que sostuvo Margarita González Arabia con la próxima presidenta Claudia Shein Bampardo fueron parte de lo que comentaron y trataron los temas sobre programas programas que beneficien a la mujer esto fue ayer durante una reunión que tuvo con algunos gobernadores electos del centro del país y esta parte de este tema de los programas que apoyan a las mujeres fue un tema fundamental que se tocó en esta reunión que sostuvo Margarita González Arabia con Claudia Shein Bampardo la próxima presidenta de nuestro país apoyar, apoyar en sus proyectos a las mujeres sobre todo porque han sido relegadas en otros gobiernos en sus proyectos